Fuera de los horarios convencionales, por una cuestión de que cuando trabajamos en la parte de calles urbanas tenemos que tratar de agilizar para no tener frenado tanto tiempo al vecino, al frentista. En este caso, lo que se está viendo acá a mis espaldas es la primer tramo de nueve etapas que se van a hacer en la línea de contribución por mejoras, donde el frentista nos colabora, ayuda con el material del cordón cuneta, únicamente del cordón cuneta. Nosotros hacemos todo el trabajo, hacemos el alteo y el agregado de material petrio desde la comuna. Entonces estamos aunando fuerzas y esfuerzos para poder continuar y terminar de unir calles que nos habían quedado dentro de nuestra localidad. Como te digo, hablamos de nueve tramos porque son 900 metros. ¿Qué costo tiene para el frentista? En este momento está en 2.089 pesos por metro de frente. Bien. ¿Se hace un registro de oposición? ¿Hay consenso para realizar la obra? Sí, sí, por supuesto. Se le envía la nota a cada frentista donde se le dice lo que se pretende hacer, el monto, cómo se lo va a manejar. Y de ahí en más se le permite hacer... O sea, no, se le permite. Está abierto el libro del registro de oposición para que si más de una determinada cantidad, un porcentaje, dicen que están de acuerdo en hacerlo, la obra se ejecuta. Lindo es contar esta parte. En el caso de la ejecución es primero la ejecutamos, la hacemos, la culminamos y luego se le empieza a cobrar al frentín. Bien. No se paga de manera anticipada absolutamente nada. Nada de manera anticipada. Cuando se termina todo el trabajo recién ahí, se empieza a cobrar. Imagino cuánto cambia incluso el valor de la propiedad porque en estos lugares estaba la zanja, donde estamos parados nosotros en estos momentos, con los inconvenientes que ocasiona incluso para la propia salubridad. Bueno, ahora el cordón cuneta suple esa situación. Claro, justamente. En estos casos, cuando ya tenés cordón cuneta, conseguimos que el agua, todo lo que es pluvial, empieza a correr justamente en contra del cordón cuneta. Cuando antes era o por la zanja en el mejor de los casos, o iba por el medio del camino porque los ripios estaban tan desgastados y tan complicados, que el agua era más fácil que vaya por los ripios, por encima del camino, que no por la zanja. Pero lo que pasa es que fue el paso del tiempo y de muchos años que no se pudieron recuperar y no se les pudo agregar material, que hizo que estas calles se pusieran complicadas, intransitables, podemos decir. Claro. Bueno, de aquí en adelante, para el vecino es otra historia esto. Sí, sí cambia rotundamente. Si después vos mostrás o tomás imágenes de los otros lugares que hemos alteado y compactado solamente el ripio, porque el cordón cuneta ya estaba realizado, la diferencia es abismal. Y lo vemos con las lluvias, termina de llover y no tenemos inconvenientes. Y el sostenimiento, el mantenimiento es muy costoso, digo, hay que agregar ripio cada qué cantidad de tiempo. Nosotros en este caso, con la forma que lo estamos trabajando, se proyecta para que el mantenimiento sea mínimo. Cada vez que llueve, perfilamos con la motoniveladora y volvemos a pasar el compactador. Entonces no tenemos pérdida prácticamente de lo que es el material pétreo. Porque no trabajamos con el ripio más fino, con el 0,20. Trabajamos con la piedra 6,19. Porque tenemos un suelo especial como para hacer eso. Mientras veíamos el funcionamiento de lo que popularmente conocemos como pata de cabra, no sé si tiene otro nombre. Le preguntaba qué cantidad de veces tiene que pasar el tractor con la pata de cabra para solidificar el suelo existente. ¿Qué cantidad de horas tiene que hacerlo? Lo que tenemos tomado más o menos en 200 metros, que fueron las últimas construcciones que hicimos hace dos o tres semanas atrás, estuvimos en el orden de las 30 horas de pata de cabra para hacer 200 metros. Pero eso significa, y va mucho en relación a la humedad del suelo, a la cantidad de alteo que haya que justamente altear para compactar, porque eso va en capas. Después hacemos y medimos cuánto de dureza se consiguió y en relación a eso sabemos cuándo se termina. Bien. Pero aproximadamente estuvimos en 30 horas. ¿Los moldes para realizar los cordones cunetas son de la propia comuna? Son de la comuna, son moldes muy viejitos, los recuperamos, se mandaron a arenar, se los acomodaron, y bueno, es lo que tenemos en este momento. Averiguamos por molde nuevo, pero inalcanzable. Inalcanzable. Qué difícil con la maquinaria que sufre procesos de desgaste, comprar hoy un camión, comprar vemos una motoniveladora, los precios si no es con alguna ayuda del Estado provincial, con fondos genuinos de la comuna, casi imposible, ¿no? Lo que se refiere a maquinarias, cuando hablamos de maquinarias que tienen un importe sustancioso, se nos complica muchísimo. Sí podemos mantener y recuperar, como hicimos con una camioneta, una Toyota, que se hizo en estas semanas que pasó, donde es modelo viejita, 96, pero la tenemos impecable. Entonces, podemos sostener esas herramientas que vienen bien. El ejemplo del camión volcador, que va a salir en alguna imagen, es muy antiguo y está muy deteriorado. Nosotros tendríamos que ir a un camión más moderno, o un camión nuevo, que hoy por hoy, con recursos propios, nosotros, como comuna de Matilde, no podemos. Venimos muy ordenados y muy prolijos, pero no como para esa adquisición. Gracias.